¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué bueno que regresa puntual a este encuentro con esos hombres y mujeres que comparten sus creaciones siempre con música. Y es que no hay otra mujer aquí en mi corazón que me dé la fuerza que me das tú, mi amor. Silencio, por favor. Y sigo esperando, mamita, hasta cuándo me vas a tener aquí sufriendo por ti. Y tú no te das cuenta que yo sin ti no soy feliz, no soy feliz. Sí, déjame explicarte lo que siento yo. Dame una sola oportunidad, por favor, para decirte cuánto te quiero, para decirte que por ti me vas. Y me dices que sí, voy a bajarte el sol, la luna y las estrellas. Y seguiré alquilando de canciones, hablando de ti en cada una de ellas. ¡No me llamo! Silencio, por favor. Y sigo esperando, mamita, hasta cuándo me vas a tener aquí sufriendo por ti. Y tú no te das cuenta que yo sin ti no soy feliz, no soy feliz. Ay, dime qué tengo que hacer, pa' que seas mi mujer. Nunca había visto mujer tan bella, desde que la vi en la noche aquella. Cuando yo te veo me desordena, en el VIP me desordena. Pasa la pasarela y me desordena. Oye, mamacita, tú estás bien buena. Ay, que cuando te veo me desordena, en el VIP me desordena. Pasa la pasarela y me desordena. Ay, oye, mamacita, tú estás bien buena. Ay, bebé. Oh, 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 oh. Lo que hicimos aquella noche. A ti y a mí nos gustó. Chándose, mi amor. Oh, 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 oh. Ay, vamos a repetirlo, vamos a gozarlo sin a gusto. Oh, 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 oh. Y sigo esperando, mamita, hasta cuándo me vas a tener aquí sufriendo por ti. Ay, por ti, por ti. Y tú no te das cuenta. Y yo sin ti, no soy feliz, no soy feliz. Y ahora te veo me desordena. En el VIP me desordena. Pasa la pasarela y me desordena. Oye, mamacita, tú estás bien buena, bebé. Ay, que cuando te veo me desordena. En el VIP me desordena. Pasa la pasarela y me desordena. Ay, oye, mamacita, tú estás bien buena. Desde el Callejón del Flow, Villanueva en Coperclasa. Colección urbana, cabrón, buchón. El bebé y el pícaro. Ah, directamente para ti, bebé. Con amor, dedication, tú sabes. Mua. A la competition. Ya usted los disfrutó en la presentación. Con música tiene el gusto de recibir esta tarde a la Conexión Urbana de las Tunas. Voy a conversar en los próximos minutos con su director, Eber Luis Rodríguez Cutiño, más conocido como El Pícaro. Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes. Gracias por aceptar la invitación y llegar con esa carga tan juvenil. Eber, vamos a hacer un poquito de historia. Mejor te sientes El Pícaro, mejor. El Pícaro, El Pícaro. Bueno, vamos a hacer un poquito de historia. Surge en el año 2014. ¿Te acompañaban tus dos colegas que hoy se encuentran también con nosotros? Sí, sí, sí. El Alfred, que es el melódico principal, y el Mikey, que viene siendo el DJ corista del grupo. Durante estos años, Conexión Urbana ha tenido muchos logros. Recordamos dos videoclicks, dos demos. Han participado en conciertos, en festivales, donde les llamen. Ahí están ustedes ofreciendo música, no solo para el público juvenil. Pero en este camino han encontrado también la ayuda de muchísimos profesores. Y yo decía, vamos a hacer un poquito de historia, porque la maestra y trovadora Iraida Williams, ella siempre está acompañando a todos los que desean iniciar. Y luego le agradecemos el éxito que ellos han logrado. También estamos hablando de Saily Batista, de otros amigos como Luvi Ventura. Y así se fueron sumando otros que le mostraron el camino y le ayudaron cuando llegaron como artistas aficionados a la Casa de Cultura Tomás Avarona. Pero antes de llegar allí a la Casa de la Cultura, ustedes formaban parte de otro proyecto. Sí, el proyecto Reinald Music, dirigido por el maestro Reinaldo Espinosa, que fue el que nos abrió las puertas a este mundo. Y ahí entonces empezamos a caminar nuestro andar por la música. Se han preguntado ustedes, en estos años que Conexión Urbana ha estado creando, ha estado defendiendo la música, ¿qué piensa Iraida Williams, de aquellos muchachos que iniciaron y de lo que son hoy? Vamos a buscar la respuesta. Ellos se comunicaron con nosotros vía WhatsApp, la trovadora Iraida Williams y también Saily Batista, para ofrecer algunos criterios sobre el proyecto Conexión Urbana. Miramos para allá. Qué bueno saber que Conexión Urbana ha sido seleccionado como los intérpretes y compositores de la canción por el aniversario de la FEN. Yo sabía que ustedes iban a tener cosas buenas en todo su andar por la música. Siempre me llamó la atención su calidad como joven de esta generación, en defensa de nuestras tradiciones, nuestras raíces. A pesar de ser ese tipo de música, siempre han tenido muy buenas voces, muy buen empaste. Así que felicidades, de verdad que sí. Y ojalá el futuro les depare muchas, muchas cosas buenas. Tuve el placer de ser su introductora, de poder programarlos en actividades y eventos de la Casa de la Cultura. Estos chicos tienen algo especial y es que ellos tienen sus propias canciones. Son creativos de sus propias canciones y su repertorio. Pues ahí tienen los criterios. Son creativos, componen sus propias canciones y eso es algo que los identifica. Pero Iraida mencionaba un tema importante y estamos hablando de la FEN que está arribando a sus 50 años, que para las Tunas es una suerte que seamos la sede del acto nacional, que estos muchachos están alegres y festejando y ustedes le crean este tema, haciendo historia. ¿Cómo surge la idea? Bueno, pues nosotros, aparte de trabajar en las programaciones de la Casa de la Cultura, pues también trabajamos con otras organizaciones, con otras empresas que nos llaman a sus actividades y nosotros damos el paso al frente. Y en este caso, en este momento, nos llama la UJC Provincial. Yudier Comendadora, a quien le doy muchas gracias, el presidente provincial de la FEN, nos llama hoy, nos da, nos plantea, nos pone en la mesa esa idea. Yo la consulto con Alfredo, me parece una idea genial. Ya hemos hecho otros temas en fechas conmemorativas, hicimos un tema del comandante, un tema en la COVID, y hemos hecho el tema del verano, el carnaval, muchos temas. Y entonces nunca se nos había ocurrido la idea de hacerle un tema a la organización de la FEN. Y bueno, pues nos pareció genial. Hicimos un trabajo de mesa donde nos unimos todo el grupo con la FEN, le mandé a buscar la historia, toda la información que tuviera de la FEN. Y ahí es donde surge esa idea que, claro, nunca pensamos que fuera a tener esta explosión, como decimos nosotros, este tema que nos ha vaya como que catapultado, nos ha hecho hacernos conocer un poco más, y más en el medio de la FEN, que nunca nos hayamos mezclado con ese tipo de temas. Y entonces yo pienso que ha sido un logro muy bonito, y espero que le guste. Amanece un nuevo día, y se cumplen 50 años ya. Estoy listo para nuevos retos, y de seguro vamos a ganar. Y cumpliré la misión de continuar mi revolución, Y mi deber es estudiar para triunfar. Damos las bases en esta canción, que todos unidos somos fuerza y valor, somos el relevo de esta revolución. Se llama FEN y organización. ¡Oh, oh, 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 oh! Todos unidos, somos fuerza y valor. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Haciendo historia, y organización. Esos 50 aniversarios que venimos cumpliendo. Cada vez soy más fuerte, nada me detiene. FEC福ita arriba, siempre con mi gente. Damos respuestas en esta canción Que todos unidos somos fuerza y valor Somos el relevo de esta revolución Se llama FEN y organización Que todos unidos somos fuerza y valor Haciendo historia y organización En el presente y organización Defendemos la conquista de la revolución Al llamado de la patria siempre decimos presente Con dignidad y de carácter urgente Haciendo historia voy paso a paso Cumpliendo las metas que me trazo Otra viento y marea no para el reloj Todos conmigo la FEN soy yo Amanece un nuevo día Y se cumplen 50 años ya Estoy listo para nuevos retos Que de seguro vamos a ganar Y cumpliré la misión de continuar mi revolución Y mi deber es estudiar para triunfar Oh, 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 oh do Haciendo historia y organización Oh, 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 oh Todos unidos somos fuerza y valor Oh, 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 oh Haciendo historia y organización Hablaban ustedes de muchísimos temas que tienen en el repertorio Pero algo que los caracteriza es que mezclan varios géneros ¿Cuáles son? Bueno, el género principal, a ver, yo vengo de una familia de artistas Hay cantantes, hay bailarines Entonces esas raíces, esas raíces yo las trato de mezclar Lo que es la música cubana Casi siempre en los temas de conexión van a encontrar la clave Esa clave cubana es el tac, 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 tac Y esa clave es lo que nos ha llevado a identificarnos un poco de todos los reggaetoneros No es que seamos, no quiero que piensen que somos los mejores Sino que siempre me gustó como que mi trabajo, sí, marcar la diferencia Que mi trabajo fuera reconocido Aunque hagamos el reggaeton no tenemos que hacer lo mismo Ni letras obscenas Y sobre todo esa clave cubana Los géneros cubanos son fundamentales en nuestro repertorio Qué bueno que están pensando en mantener la música cubana dentro de esta La música urbana Eso también llama muchísimo la atención en el proyecto musical Conexión Urbana Que nos acompaña hoy con música Tienes la responsabilidad de ser el director Pero también junto al Alfred compones Y esto es una ventaja y yo diría que también una responsabilidad Valga la reiteración mayor Hemos disfrutado en el transcurso de nuestro programa de varios de sus temas Pero, ¿a qué otras cosas, a qué otros temas cotidianos le cantan ustedes? Componen ustedes para ellos Bueno, nos enfrascamos en las cosas que pasan Realmente, hay muchos temas, no todos Que son de cosas que han pasado Por ejemplo, lo dedican mucho al amor Al desamor que tristemente sucede Y, a ver, le voy a hacer la historia, una anécdota El Alfred un día Me llama Él tenía una novia Cuya novia le dio un beso Un beso nada más Se quedó en un beso Y se fue Se quedó un poco triste Me llama Mira, me pasa esto, esto ¿Qué tú crees si le hacemos una canción? Y a ese tema le llamamos amiga Que fue uno de los temas Que tuvimos aquí en el programa Y entonces le pusimos amiga Porque ya eso no fue una relación Le dio un beso, se fue Y ahí van surgiendo una serie de De complicaciones y cosas que pasan en la vida real Y de ahí salen los temas de conexión urbana Business Record Se sapró el quemado Una más de Alfred Pícaro Para ti amiga Dile Pícaro Cuando no estoy contigo No pasan las horas No pasan las horas Los minutos son lentos Son muy lentos Como se demora Se tiene el tiempo Solo una canción romántica En la radio En tu emisora Sintoniza la emisora Y cuando la escuché Mi corazón se desbolona Un palpito muy fuerte Amiga mía Solo queda decirte que eres tú la vida mía De corazón Vida, vida, devuélveme lo que es la vida Hoy me tocó perderme Enamoré de la amiga mía Seguro que sí Vida, vida, devuélveme lo que es la vida No tengo culpa Me enamoré de mi mejor amiga Ya soy Me enamoré de tu cariño Me enamoré de tanto rosé De cuando estábamos en el balcón Hasta después de las doce No sé explicar hasta qué pasó Pero tu forma de pensar Me cautivó Es que me falta el valor De decirte en tu cara Lo que siente en mi corazón Vida, vida, devuélveme lo que es la vida Hoy me tocó perderme Enamoré de la amiga mía Ay, vida, vida Devuélveme lo que es la vida No tengo culpa Me enamoré de mi mejor amiga Se reporta el Alfred Y pensarás que soy cobarde Por no decirte la verdad Por no explicarte nada Y ocultarte lo que siento No quiero perder tu amistad Para nada Cúpido, alúmbrame el camino Quiero estar con ella, te lo pido Hay solo un chance y un motivo Quiero ser más que su amigo Vida, vida Devuélveme lo que es la vida Hoy me tocó perderme Enamoré de la amiga mía Concretamente sigo por ti, amiga Ay, vida, vida Devuélveme lo que es la vida No tengo culpa Me enamoré de mi mejor amiga Solo voy a decirte Que es amor y sentimiento Lo que siento por ti, amiga mía De corazón Alfred y el pícaro Sentimiento, Alfred Cuando no estoy contigo No pasan las horas Los minutos son lentos Son muy lentos Se demoran Solo una canción romántica En la radio En tu emisora Y cuando la escuché Mi corazón Se desborona Amiga mía Solo queda decirte Que eres tú La vida mía Vida, vida Devuélveme lo que es la vida Hoy me tocó perderme Enamoré de la amiga mía No sabes Ay, vida, vida Devuélveme lo que es la vida No tengo culpa Me enamoré de mi mejor amiga Unos muchachos que se han ganado Precisamente el beneficio del público Que tienen un público asegurado En las tunas Y yo lo decía en la presentación No solo un público joven Por su música contagiosa Por la fusión de los géneros Que tienen Pues alcanza a un público mayor A todos en casa Se han presentado Yo decía en la Casa de la Cultura Tomás Avarona En festivales En galas Y ya tenían un puesto asegurado En las noches tuneras ¿Cuánto le pudo beneficiar esto al proyecto? Wow, eso fue cuando nosotros nos comunicaron la noticia De que teníamos una peña de que teníamos una peña fija Eso es algo que persiguen todos los artistas Cuando tú tienes un espacio Donde tu gente Tu fan Tu público puede llegar Y tocarte y ir de cerca Estar contigo Eso es un loro Que cuando nos lo dieron Nosotros nos pusimos muy alegres Y redoblamos los esfuerzos Enseñamos un poco más duro Entonces Nos dieron ese espacio Y frente a la Casa de la Cultura La noche tunera El primer sábado de cada mes Y nos dieron también aquí En la Plaza Cultural Tanque Buenavista Los cuartos sábados Donde ahí tenemos Le mando a todo ese público lindo Que está ahí con nosotros Todas esas noches Un beso muy grande Y pronto Espero que pronto Volvamos a estar ahí presentes Ellos están esperando con ansias Encontrarse otra vez Ahí frente con frente al público Porque recordamos Que por la situación de la COVID-19 Pues algunos de estos espectáculos Quedaron detenidos También algunas de estas peñas Pero cuando regrese Traen un repertorio también Muy amplio Y temas nuevos ¿En qué están trabajando? Porque supimos Que no se han presentado En ningún lugar Durante esta etapa De enfrentamiento A la COVID-19 Pero sí que han estado Trabajando muchísimo Compártelo con todo su público Bueno El hecho de que no nos estén viendo En estos momentos Estamos un poco alejados Hasta de las redes un poco Alejados de las redes sociales Y alejados de las tarimas Pues nos estamos cuidando Y deseamos que ustedes También se cuiden Que pronto vamos a estar ahí Pero bueno Estamos trabajando En un nuevo disco Que se va a llamar Revivir Estuvimos sacando uno Que no lo hemos soltado todavía Se llama De corazón Ese está listo Y entonces estamos trabajando En un próximo disco Que se llama Revivir Que les voy a comentar un poco Es Todos los temas De nuestros inicios Todos aquellos temas Que ustedes disfrutaron En aquella época De inicio De conexión urbana Cuando éramos aún Un poco Inexpertos Pues lo estamos reviviendo Y poniéndole un poco De esta experiencia Que hemos adquirido En estos seis años Y los vamos a hacer Renovados por acá Entonces se llama Revivir Y espero que les vaya a gustar Todavía falta un poco Pero ya estamos trabajando En eso Este es uno de los proyectos Que tienen proyectos futuros Otros que les ocupen Por estos días Bueno, por estos días Nos ocupa prepararnos Para cuando llegue El momento de audicionarnos Ese es el mayor logro Que nosotros estamos esperando La audición Y nos estamos preparando Ahí estamos ¡Mami! Me gusta el party Fanatica El Facebook Chatear con sus amigas Darme un like En YouTube ¡Cabu! ¡Cabu! Usa falquitas Cortas Yorzitos Cachetero ¡Rigo, mami! Mami, por eso yo la quiero Y por ella me desespero ¡Dile, Alfred! Me voy a hacer una pregunta A ver si me responde Quiero saber, mami, ¿Cuál es tu nombre? No me digo na' Se quedó callada Y una sola Quiero una sola oportunidad No te vas a arrepentir De mí De mí De mí Pídeme lo que quieras Que te lo voy a cumplir Me gusta el party Fanatica El Facebook ¡Dame con el hey! Chatear con sus amigas Darme un like En YouTube Usa falquitas Cortas Yorzitos Cachetero ¡Rigo, mami! Ay, por eso yo la quiero Y por ella me desespero Si te vas a conectar En Facebook O por YouTube Anota el nombre de mi usuario Conexión con un panel ETU ¡Dale! Anota mi Facebook Dile que va Conexión con un panel ETU Ella camina con un tumbao Que me tiene loco Me tiene arrebatao Que con el corazón Me dio que acelerao Lévame pa'l hospital Que ya estoy encantado Ya leíste una canción De mi propia inspiración Para que cuando la escuche Te vuelva fanática De la conexión Te gusta el party Fanática En Facebook Chatear con sus amigas Darme un like En YouTube Usa falquitas Cortas Yorzitos Cachetero Cachetero Ay, por eso yo la quiero Y por ella me desespero Si te vas a conectar En Facebook O por YouTube ¡Cero tu albre! Anota el nombre de mi usuario Conexión urbana El ETU El ETU Anota mi Facebook Conexión urbana El ETU Mira que me gustan Mami Y más Cuando te conectas Conexión urbana César pro el quemado ¡Wow! Allá le gusta el party Fanática el Facebook Chatear con sus amigas Darme un like En YouTube Usa falditas Cortas Yorzitos Cacheteros Por eso yo la quiero Y me desespero Eber, con todos esos proyectos Qué bueno que el público sabe Que están ahí Y que van a regresar Como bien dices A la tarima Voy a cerrar este encuentro Con una pregunta Que pudiera haberla hecho Al inicio de nuestra conversación Pero quiero que cerremos Para que sepa Que quedará por siempre La conexión urbana De las Tunas ¿Por qué? Conexión urbana Bueno, primeramente Conexión Como pueden ver Aquí en nuestro logo En nuestra bandera La conexión la ponemos con K Y con K al revés Ya les digo Para diferenciarnos De todas las conexiones Entonces por la conexión Que tenemos con el público Y urbana Porque es del pueblo Es la conexión Del pueblo Aparte de eso Somos muy unidos Casi todo Para todo Estamos juntos Los tres Entonces por eso Nos hacemos llamar Conexión urbana La conexión del pueblo Estoy agradeciendo entonces A los tres El que hayan aceptado La invitación Que haya llegado Esa conexión urbana A con música Le esperamos Cuando deseen regresar Pueden hacerlo Con entera confianza Muchísimas gracias Y muchos éxitos En todos esos sueños Y en esos proyectos Que continúen componiendo Como lo hacen Y que todos sus repertorios Sea propio de ustedes Que eso también es algo Que los caracteriza Muchísimas gracias Gracias a ustedes A usted le estoy invitando Para encontrarnos En la próxima semana Aquí con la más bella Forma de lo bello La música ¡Gracias!